Una de las cosas que podemos hacer y que se utiliza mucho en blues, jazz, etc., a la hora de desarrollar un solo, es iniciar un motivo e ir desarrollándolo y dándole forma progresivamente. Es decir, se puede iniciar una frase, ir cambiándola, ir rompiéndola, volver otra vez a la frase, de manera que el solo tenga un significado y tenga un sentido desde el principio hasta el final y no sean una serie de leaks sin conexión ninguna unos con otros. Vamos a verlo con un ejemplo cualquiera y vamos a ver cómo vamos variando el motivo para darle forma a nuestro pequeño solo, con un poco de ritmo de fondo. Ya tenemos el motivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!